Ahí está el diablo 35 A mí me costó 40 En eso andan las Humanas ¿Qué me llama la atención? Que veo muchas figuritas Como de monjas Sí, por los monjas cerveceros Ah, ¿es como el domino? Porque me llama la atención Que hasta están panos ahí Ay, mira, estos son Son marines Sí World War II French and German Wow Incredible ¿Cuánto es para este? Uno es 10 euros 10 euros El otro en la parte del lado Es el alemán Si lo miras Si miras abajo No, no La otra Este es el francés Y este es el alemán ¿Este es el alemán? No, 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 no No, no, no No, no, no Ah ¿Qué le haces? Este es el alemán Sí, alemán Y este es el alemán Y este es el alemán Y este es el alemán también Este es el alemán Este es el alemán Este es el alemán Es curioso Sí ¿10 euros cada uno? Este es el alemán Y este es el alemán Y este es el alemán Este es el alemán Cuando te compras las cigarras Ahá En 1939 Ahá Estabas estos con ellos Y son todos fotos De la época del siglo XXII Wow Es increíble ¿Cuántos son los jugadores? Este es el alemán El pequeño es 3 euros Y el pequeño es 5 euros 3 euros Este es el alemán Es el veracid Wow I'm going to I'm going to take this one And take this too This is free You have to glue it Okay Okay Then I take it Absolutely Yes Let's see I need some glue No problem Do you have coins please? Do you have coins? Coins Coins I think I get Coins, I'd be very happy I'm going to take this one 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 I'm going to take this one